Dos presuntos sicarios de un grupo delictivo que viajaban en una camioneta con placas de circulación de Aguascalientes fueron detenidos en este municipio tras de que agredieron a oficiales de la Policía del Estado con disparos de arma de fuego y éstos les repelieron el ataque, sin que se registraran víctimas mortales ni lesionadas. Los arrestados dijeron llamarse José Guadalupe, N., y Miguel Ángel, N., de 31 y 30 años de edad, respectivamente. Los oficiales de la Secretaría de Seguridad del Estado, asignados a la vigilancia de la región de los Altos Norte, realizaban un patrullaje por la delegación conocida como El Puesto cuando en el cruce de las calles Miguel Hidalgo y Pedro Moreno detectaron a los dos individuos que viajaban en una camioneta Toyota RAV4 con placas de Aguascalientes. Estos, al ver a los uniformados, chocaron intencionalmente la patrulla y enseguida comenzaron a dispararles con un arma de fuego corta, lo que provocó la respuesta de los policías del Estado. Tras el intercambio de balazos y la aplicación de los protocolos de seguridad, los oficiales lograron detener a los dos presuntos sicarios, a quienes les aseguraron una pistola calibre 9 milímetros con un cargador abastecido con 16 cartuchos útiles. Al consultar los datos de la camioneta, lograron conocer que las placas que portaba correspondían a otro vehículo con reporte de robo, por lo que fue asegurada. Los dos detenidos, junto con el arma de fuego y la unidad de motor, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para la investigación correspondiente.